Hola, espero que se encuentren muy bien. De la semana del 31 de mayo al 4 de junio, trabajaremos de la siguiente manera. Lunes, en el área de lengua, la oración y el párrafo. En educación estética, trabajaremos con la efeméride conmemoración del fallecimiento de Antonio José de Sucre. El día martes, en el área de matemática, trabajaremos propiedades de la edición. En educación, conoceremos la propiedad conmutativa. En lengua, tendremos la actividad relacionada con la oración y el párrafo. El miércoles, en el área de ciencia de la naturaleza, seguimos trabajando los materiales. En esta oportunidad, conoceremos qué es el petróleo y qué es el reciclaje de los materiales. En matemática, tendremos actividades relacionadas con propiedades de la edición. El día jueves, en el área de ciencias sociales, trabajaremos la efeméride Día Mundial del Ambiente. Y en ciencia de la naturaleza, tendremos actividades relacionadas con los materiales. El día viernes, en el área de ciencias sociales, trabajaremos educación para situaciones de riesgo. Sabremos qué son situaciones de riesgo. En educación física, tendremos una actividad muy divertida, bailoterapia en familia. Feliz fin de semana para todos. Hasta el lunes.